El golpe de revés El golpe con la palma de la mano Engancho al cuerpo Ahora demostraré algunas técnicas de pierna Hace la patada de parada No se ilusiona la pierna Como una patada lateral El golpe de revés Provoque la patada de engancho La patada lateral La patada lateral Gracias. Me gustaría demostrar ahora algunas técnicas de ataques en Jefondô. En Jefondô, el primer movimiento se llama Paxao y se utiliza para inhabilitar y atrapar la mano a la jantada. Este siguiente movimiento es Paxao-lo-Sao. Cuando la persona bloquea la cruz de la línea central, agarramos su mano atrasada y le golpeamos con un golpe de puño de la revés. Gracias. 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 La siguiente técnica es Paxao. El cuadro bloquea efectuando un aparizado interior según él mantiene su línea central. Gracias. 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 Paxao. La siguiente técnica es denominada Paxao. Paxao. Abro el ángulo del movimiento hacia el exterior y cuando él bloquea atrapo sus manos y golpeo. og en ese punto segura de la recalza interior. Una persona sacada. Legal Mens en siquiera más. Deja bien. Gracias. 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 Te voy a hacer con un objetivo abajo. En la siguiente técnica, si voy de la línea baja a la línea alta, aquí, si el bloquea, efectúo pasado y golpe de revés. Si el bloquea el movimiento, atrapo por lo visado y vuelvo con el bloqueo de revés y el bloqueo de revés. En esta secuencia, cuando el bloquea, efectúo pasado y lo volvamos con cualquiera de las técnicas posteriores, efectuando los pasados y golpeando al revés. ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Rosado, no te vayas! ¡AlCHērpí! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Muchas gracias! ¡A good Besch! ¡Soñar la buena! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta técnica efectuamos la pierna seguida de un golpe de puño que es bloqueado y efectuamos la opción seguida de otra opción para finalizar golpeando. Gracias. 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 Gracias.